Con su permiso, Presidente. Adelante, Diputada. Pues, primero que nada celebro que este Congreso hoy prevalezca el ánimo por la paridad. A nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento hoy una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, que retoma algunas iniciativas presentadas en legislaturas anteriores que no tuvieron suerte, sumadas algunas otras propuestas que se están sumando a este proyecto que hoy se pone a consideración de esta Cámara. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, fue ratificada por nuestro país en marzo de 1981 y señala en su artículo séptimo respecto de la participación política de las mujeres que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en las elecciones y referéndums políticos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto y en la ejecución de las elecciones públicas, participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública del país. El camino que ha llevado la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos fundamentalmente a través del siglo XX no ha sido sencillo, ha estado lleno de obstáculos. Hay que recordar que nuestra Constitución, que en 1917 se alzaba como una conquista del Estado Liberal de Derecho, abogaba por las garantías individuales e introducía el concepto de derechos sociales, pero no otorgó derechos de ciudadanía a la mujer. Fue pasado 36 años después de la Constitución de 1917 que en 1953 se alcanzó esa calidad de ciudadanas en nuestra Constitución y con ello el derecho al voto. A partir de esta fecha comenzó una nueva lucha en la conquista por los derechos políticos de las mujeres, nuestro derecho a ser votadas y a participar en la toma de decisiones. Es así que fundamentalmente en los últimos 25 años nuestro país ha dado grandes e importantes pasos en el camino a garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio y goce de los derechos entre mujeres y hombres. Y hay que destacar que esas conquistas han sido producidas justamente por la presencia de las mujeres cada vez más creciente en los parlamentos. La participación de las mujeres en el Congreso ha sido pieza fundamental para que hoy tengamos reconocido el principio de paridad en la Constitución, pero no es suficiente. Si bien de manera progresiva México ha logrado avanzar en materia de paridad garantizando espacios en participación para la mujer en la esfera política, principalmente en el Congreso, en los Congresos, el camino no fue sencillo. Desde 1993 en que se introduce por primera vez un exhorto a los partidos políticos en materia de perspectiva de género hasta la reforma de 2014 que introduce el principio de paridad, hemos venido dando avances y retrocesos. Sin embargo, hemos podido lograr grandes transformaciones, pero como lo señalé anteriormente, no han sido suficientes. El día de hoy presento una iniciativa que pretende realizar modificaciones importantes a nuestra Constitución para que se garantice el principio de paridad en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno. Se propone reformar el artículo 41 constitucional para introducir las vertientes horizontal y vertical en el principio de paridad tanto en candidaturas a diputaciones locales y federales y también en el caso de la integración de los ayuntamientos. Se propone en el mismo artículo medidas para que los partidos políticos garanticen condiciones de competitividad en la postulación de candidaturas a diputaciones federales y locales como en ayuntamientos y alcaldías en condiciones de igualdad. Se establece una modificación al artículo 89 para establecer el principio de paridad en la designación de las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal. Se propone también una reforma al artículo 95 constitucional a efecto de que en los nombramientos de ministros de la Suprema Corte de la Nación se procure la paridad entre los géneros. Se propone una modificación al artículo 97 para que lo mismo ocurra en el caso del Consejo de la Judicatura Federal. En lo referente al artículo 99 se propone una disposición similar en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igualmente se propone una adición muy importante al artículo 115 de la Constitución para establecer un freno al fenómeno de Juanitas o Manuelitas que se está dando en la integración de los ayuntamientos cuando las candidatas electas a las alcaldías son mujeres, de manera tal que en los casos de renuncias que se dé por parte de estos titulares puedan ser ocupados por personas del mismo género. Y para concluir, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa considera necesario abrevar de las experiencias del derecho electoral que garantizan la igualdad de género para dar paso a la materialización de derechos político-electorales desde otras dimensiones sociales y que este cambio no sólo resulta deseable, sino también es necesario que se consolide de una vez. Porque en los hechos, y a pesar de que se han roto parcialmente las barreras de acceso a espacios de poder o toma de decisiones, existen muchos más y complejas arraigadas en la cultura política. Es necesario garantizar en los tres niveles de gobierno la transversalidad de la perspectiva de género, incorporar los intereses de las mujeres y los hombres, que tanto hombres como mujeres puedan participar e influir en los procesos del desarrollo social, político y económico de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.